¿Cómo estás? Hola, Jordi. Hola, Jordi. ¿Qué tal ya? ¿Cómo estás? ¿Eh? Hola. Hola, mi amor. Hola. Un besito, mamá. Un besito a la Maye. Un besito a Maye, mira. ¡Ay, el abito! ¡Ay, que me lo coge! ¡Ay, que me coge! Hola, cariño. ¿Hola? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola, mi amor. Soy muy pequeñito, ¿verdad, hijo? Ya está ahí, ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Maye! Hola, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora, mi amor!